Yo soy Roquefort, no tengo que dar excusa por ello Sé que mi olor y que mi verdor le das cuello ¿Por qué me discriminan como si yo fuera un preso? Si tengo derechos como casi cualquier queso No voy a parar, no voy a gritar Yo soy Roquefort Yo soy Roquefort ¿Qué será, qué será? ¿Por qué la tapa rosca te empezó a fallar? ¿Por qué ahora me dejas pasar la humedad? ¿Y por qué el provolone no puedes conservar? ¿Y ya no me eres útil? ¿Qué será, qué será? ¿De ti ya me despido? ¿Qué será, qué será? ¿Eres un buen recuerdo? ¿Qué será, qué será? ¿De todos los ravioles? ¿Qué será, qué será? ¿Que tú me aderezas? ¿Qué será, qué será? ¿Han pasado los años? ¿Qué será, qué será? ¿Y yo te sigo amando? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Y yo te sigo amando? ¿Qué será, qué será? ¡Panamoré!